Por favor, compartan. Y es importante que me digan, si se ve y se escucha bien. Ani, mi amor, buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito el privado. Porque yo realmente desde el viernes prácticamente no me conectaba. Incluso muchas personas pensaron que a mí me había pasado algo. Entonces, sí, sí me había pasado. Y voy a tratar de resumir. El viernes yo salí a hacer unas gestiones personales. Salimos mi esposo, mi hijo y yo. Y cuando veníamos de regreso para hacer las gestiones, llegó el momento en que tuvimos que dejar el carro en un parqueo, un garaje, como lo quieran llamar. Lugar donde el carro se quedó ahí el tiempo que tuvimos adentro. Y al salir, cuando fuimos para allá a decir que el carro no presentó ningún problema, que de hecho se le había echado combustible, que habíamos logrado conseguir. Y todo estaba bien. Mi esposo lo había revisado. Todo estaba perfecto. Como a un kilómetro de donde nos encontrábamos, haciendo los trámites, ya nosotros veníamos de regreso. Sentimos que nos estaban pitando de la parte a atrás. Y de momento el carro se empieza a llenar de humo. Y sencillamente estaba cogiendo candela el motor. Como ahí ven, esa manguera lleva una presilla, que es la presilla que lleva el combustible. La manguera lleva una presilla, que es esa manguera que lleva el combustible, que por donde traspasa el combustible. Desgraciadamente, en esos lugares, si hay cámaras cerca, no tengo modo de poder demostrar quién manipuló el carro. Pero es evidente porque una presilla no se quita solo. Eso es en primer lugar. Pasé un gran susto. De hecho, me he mantenido dos días prácticamente en cama, con la presión descompensada, de pensar que mi hijo venía cerca, venía atrás, cerca del motor, que era combustible, que pudimos haber explotado. Y que alguien retiró esa presilla. Y al retirar la presilla, la manguera venía prácticamente suelta. Y la suerte es que entre los carros que venían por la carretera, había un señor que traía en el carro un extintor, de hecho, hasta con el sello, y nos logró apagar el carro. A esa hora no teníamos cómo regresar. Y se podrán imaginar el susto tan grande que pasamos. Desgraciadamente, no tengo un video del lugar, de ese parqueo, de donde estaba el carro, que yo pueda decir. No, lo documenté. Desgraciadamente, eso no ocurre aquí. Pero sí estoy segura que yo, enemigos míos, son la dictadura. Yo no tengo enemigo, porque todo el que me conoce sabe que yo lo único que hago es bien. Esto me ha afectado a mí, a mi familia. No es nada que yo, como decir, que no esperara, porque yo sé que este régimen es capaz de eso y de mucho más. Lo que sí quiero dejar claro, que lo que a mí me suceda son los únicos responsables, los que me reprimen, los que me amenazan, los que me chantajean constantemente. Para nadie es un secreto que yo tengo una sentencia ya dictaminada de ocho años de prisión y me he mantenido en mi postura, que para salir de este país como ellos quieren, solo lo haría con mis hijos, con mis niños, que aunque yo no haya parido, son mis hijos porque los he criado. También decir que ellos no han permitido que las instituciones me den la guardia y custodia completamente de los niños, porque aquí para tener guardia y custodia ellos priorizan a militares, a médicos, personas que forman parte de esta dictadura. Y en este caso conmigo no es así, por lo que es una situación aún más difícil, porque yo de este país no me voy sin mis niños. Y ya esto pasó a un nivel que se va de las manos, por favor compartan. Yo solamente voy a decir que no sé hasta cuándo el pueblo de Cuba va a estar soportando tanto abuso, tanto maltrato, tanta injusticia que están sucediendo y siguen y siguen aguantando. Pero volvieron los apagones, volvieron los apagones, la escasez cada día peor. Una caja de pollo, 15 mil pesos que no lo gana nadie en un salario. Esto todo es un show, una película. Caballero, la libertad de Cuba depende de la unidad de todos nosotros, pero veo tanta gente, tanta gente perdiendo el tiempo y no se centran en lo que verdaderamente importa. Las personas que estamos dentro de la isla dando el pecho, estamos en peligro de muerte, nosotros y nuestra familia. Mil veces les he dicho que salgamos para la calle, que esto lo único que lo resuelve es que salgamos todos juntos para la calle. Nadie hace caso. Sí voy a hacer, voy a hacer, pero al final no hacen nada. Las personas que como yo tenemos el valor, ¿verdad? No nos acabamos de unir porque los órganos de la seguridad del Estado son perfectos en dividir. La oposición está dividida. Son show y macho. La libertad de Cuba, señores, es del pueblo, de todos nosotros, que tenemos que dar el pecho y seguir firmes, aunque nos pase lo que nos pase, porque sabemos que como dictadura que tiene al mando este gobierno, no nos van a hacer cosas buenas para callarnos. Ya cuando ellos ven que tú te le vas de los manos, como en este caso yo me he mantenido de que no voy a hacer lo que ellos quieren, pues entonces lo único que te pueden hacer es matarte. Y yo no estoy inconsciente de lo que me pueda suceder, pero pueblo de Cuba, ¿hasta cuándo van a seguir con este abuso? No hay comida. La corriente, 8 o 10 horas de apagones. No hay combustible. Si tienes una planta, pues tampoco la puedes poner porque no hay combustible. Un litro de gasolina está costando 300 pesos. Un viaje a que alguien te lleve a La Habana, te está costando 5 mil pesos. No se puede vivir, no hay alimento para darle a nuestros hijos. Yo no aguanto una injusticia más. Y la gente sigue discutiendo por una canción. A Cuba, lo que va a hacer a Cuba Libre es el pueblo en la calle. Todo eso es muy importante, pero es secundario. Y entonces yo veo como las redes sociales se volcan. Se volcan en una sola cosa, por ejemplo. Felicidades por todo el que participó ayer. Pero céntrense que eso no va a traer la libertad de Cuba. Séntrense que lo que va a traer la libertad de la Cuba es que todos acabemos de salir para la calle. Últimamente, ¿ves que lo digo? Yo odio a Sniurka Salcedo Verdecia. No lo repito más porque no les interesa, porque hay muchas cosas por el medio. Es vergonzoso ver que se reúnen entre ambos gobiernos, negocian la espalda de todos nosotros. Mientras tanto, los 1067 presos políticos siguen presos. Mientras tanto, muchos presos políticos que no tienen comida, que no tienen ropa, que no tienen zapatos, que los hijos están igual en la calle. Es vergonzoso. Y la oposición fajándose por si la canción de no sé quién sirvió o no. Es una falta de respeto, siempre lo digo. Estoy decepcionada. No hay apoyo. Si sales a las redes sociales a pedir ayuda para un preso político, ahí te van a criticar. Entonces, si haces, ¿por qué haces? Pero si no haces, ¿por qué no haces? Mientras tanto, me estoy desgastando. Ahí está que privado la gente me llama. Yo calladita trato de ayudar quitándome lo mío. Llegando al punto que sean los míos los que hoy no tienen para comer. ¿Hasta cuándo, carajo, es esto? ¿Hasta cuándo, carajo, es esto? Si no les importa la libertad de Cuba, pues nada. Pónganse a hacer música, canciones, vivan la vida, pero no interrumpan lo que sí les importa la libertad de Cuba, porque habemos gente en peligro. Me siento sola. Mira cuántas miles de veces yo he salido en las redes sociales a decir, ¿vamos para la calle? ¡Vamos! ¿Quién me acompaña? Siempre son pretextos y más pretextos. O porque estamos lejos, es increíble. O por lo que sea. Pretextos. Estoy cansada de pretextos y excusas. Yo he mantenido una presión muy grande contra este régimen, haciendo presión para no irme. Porque esto mucho o poco es donde nací, es lo mío, es por lo que yo he luchado y no me quiero ir de país. ¿Pero qué voy a esperar? ¿Que me maten a mi familia? ¿Que me maten a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡No hay comida! No hay una caja de pollo 15 mil pesos. ¿Quién sostiene eso? ¿Quién lo aguanta? Sinceramente, caballero, la gente, lo que de verdad sí le importa es la libertad de Cuba dentro de la isla. Únanse. Ya no se desacrediten más. Ya déjense de estar con inventos. Son inventos y más inventos y más inventos. Y todos los días hay un tema de que hablar es un entretenimiento, cabrón. Y no se centran para salir para la calle y hacer lo que toca. Tumbar la dictadura. Pero no la puedo tumbar yo sola. Pero estoy harta. Estoy harta de tanto entretenimiento. Estoy llorando de la impotencia de no poder hacer más. Yo no sé qué esperan. La gente se cae en la calle de hambre y de necesidad. Las personas mayores en el banco no hay dinero prácticamente ni en los cajeros. Es increíble. Y mientras tanto, sale cualquier estupidez. Y allá se van toda la posición a esa estupidez. A compartir esa estupidez y a fajarse encima. Como si eso fuera a traer la libertad de Cuba. Se los dice una madre dentro de la isla. Ostina. Cansada de toda esta mierda. Lo único que va a traer la libertad de Cuba es que salgamos todos para la calle. Ya para que vengan y me lleven presa. Si en final. Si en un final. Pero al menos si me lleven presa. Me van a llevar con la convicción de que yo lo dije. Entonces, es entretenido. Entretenido con la misma historia. ¿Ya está bueno ya? Ya está bueno ya. ¿Hasta cuándo las madres van a soportar que nos maten los hijos? ¿Hasta cuándo las madres van a soportar que los hijos estén sin medicina? Sin comida. Sin leche. Sin proteína. ¿Hasta cuándo los apagones? ¿Hasta cuándo van a seguir aguantando? Yo no aguanto más de verdad. Ya yo no aguanto más. No hay más opción que salir para la calle. O todo el que se pueda ir que se largue. Porque el cubano merece lo que tiene. ¿Por qué? Por cobarde. Porque nada puede ser más indignante. Nada puede ser más indignante que tú levantarte. Que tus niños te digan que tienen hambre. Que le des un vaso de leche y no podérselo dar. Nada puede ser tan indignante. Mientras tú ves en el televisor todo este cocotuce con la barriga cada vez más grande. Yo no aguanto más. De verdad se los digo. Yo no aguanto más. Y miren. Estoy aquí tras la cámara diciendo que lo que toca es calle. 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 No hay que poner fecha. Es que cuando salga el primero, salgamos todos los demás. Pero no pasa eso. Cuando sale el primero, lo que hacemos es ratonarnos. Se llevan al primero, lo meten preso. Y otro familiar más pronunciándose. Que no tiene alimento para ese que se llevaron. Y encima dejó a su hijo y no tiene nada para darle. Señores, por favor. Cuba no aguanta más. 1066 presos políticos. Y esta dictadura tiene la cara de decir que en Cuba no hay presos políticos. La gente me llama al privado a pedirme ayuda, señores. ¿De dónde más se va a sacar? ¿De dónde más? Mientras que veo montones de cosas y me hago la estúpida, me hago la que no veo. Basta. Basta ya. Basta ya. Esto no es ni de ayuda. Esto no es ni de donación. Esto no es de nada. Esto es calle. Lo que toca es calle. Y ya. No hay solución. Y como no hay solución, ellos no se van a ir sencillamente. Porque a ellos no les interesa. Porque los que tienen hambre, necesidad, miseria somos nosotros. Por tanto, y demás somos nosotros. Lo que tenemos que resolver esto. Pero la gente no hace caso. Las personas prefieren estar viendo cualquier mierda. Así porque lo estoy diciendo con la verdad. Cualquier mierda les importa más que la libertad de Cuba. Mientras tanto, nosotros seguimos en las mismas. Exponiendo a nuestra familia. Prodijo de Dios que me maten. Un día yo salga. Y no pueda regresar. Porque puede suceder mientras yo siga en esta postura. Postura que voy a seguir. Porque sí me interesa que Cuba sea libre. De verdad que sí. Y llegará el momento. Aunque sea yo salga sola. No me importa. Dios, patria y libertad. Libertad para todos los presos políticos. Todos esos familiares que hablan. Que están cansados. No hablen tanto. Únanse. Que eso es lo que hace falta. Más nada que eso. Calle.